Convertir al otoño en una oportunidad de diversión es lo que plantea el Casino de Talca, que hoy lanzó su programa para estos meses, con el que aseguran el frío y el cambio de estación, no serán una excusa para pasarlo bien. Bueno, Vive Power es una campaña nueva que tiene nuestro centro de entretenimiento, recordemos que no es solo el Casino de Talca, sino que el hotel, la discoteca, los restaurantes, el casino, se suman a esta campaña de Vive Power. El otoño es una época un poco triste para algunos, un poco con los colores medio deprimidos, nosotros queremos darle un vuelco a esto y tener mucha fuerza en toda nuestra estrategia, y así como lo fue el Verano Naranja, que fue muy entretenido y que en todas las áreas se hicieron distintas actividades, elegimos una Miss Verano Naranja incluso, bueno, ahora nuestro concepto es Vive Power. Creemos que la entretención del casino tiene que tomar mucha fuerza, sobre todo en este otoño. El Casino de Talca llega a la región el año 2008 y desde entonces se convierte en uno de los atractivos no solo para los maulinos, sino que también para los turistas. Sí, yo diría que este es el único centro de entretención que realmente tiene todo, o sea, alguien puede venir a alojar acá, alguien puede venir a comer, puede venir a bailar a la discoteca, no es necesario solamente que a alguien le guste jugar o venir al casino, realmente la invitación es para todos, para venir a disfrutar de un rico almuerzo, para venir a la discoteca a bailar, alojar al hotel, que es muy bueno, es un hotel cuatro estrellas superior, y también, bueno, el que le guste el casino, probar suerte y cómo sabe si por ahí se gana un premio. Una de las características de la empresa de juegos es estar buscando permanentemente nuevos atractivos para sus clientes, los que esperan aumentar en esta temporada con interesantes ofertas. Tenemos una promoción que está idealmente orientada a los clientes nuevos, a quien nunca ha visitado nuestro casino, lo invito a que venga, porque hay una promoción que por el solo hecho de inscribirse, bueno, tiene que ser mayor de 18 años obviamente, va a recibir absolutamente gratis, 5.000 pesos para jugar en créditos promocionales las máquinas, 5.000 pesos para jugar en créditos promocionales las mesas de juego, y además un trago gratis. Pero no solo el juego es la oferta del casino, sino que esta también se abre al mundo del espectáculo, especialmente cuando se acerca el primer feriado del año. Vamos a tener a Leo Rey acá, en vivo, a las 12 de la noche. El día viernes, algo más calmado, vamos a tener al gran Eduardo Gatti, a las 23 horas. Y el día sábado, a las 12 de la noche, vamos a tener a la orquesta Los Huaycos, que es genial. Es que invito a todo el mundo también, para el que se quiera venir a reír, en un próximo futuro tenemos a el profesor Rosa con el tutututu, sin censura, acá el día 16 de abril, en los salones de evento del hotel con venta de entrada. Hoy convertido en uno de los atractivos de la región del Maule, no solo para los visitantes, sino que para la gente de la región, el Casino de Talca ha logrado alejar la imagen de ser un espacio solo para personas con altos ingresos, demostrando que este es un lugar de entretención, abierto a todos.